hola bienvenidos mi nombre es óscar ministros hernández y en este vídeo quiero enseñarles otro libro o quiero presentarles otro libro que hice ahorita en el mes en el mes de octubre que es bien importante para todas las compañías y para las personas digamos que se llama seo desde cero tu paso a paso para conquistar los primeros puestos de google hoy es 19 de octubre del 2024 son las 11 y 58 am de un día sábado si no se han suscrito suscríbase y comparten el canal con otras personas para que también puedan aprender ok bueno mírenle este libro digital o ebook verdad libre electrónico digital o sea un ebook este que se llama seo desde cero tu paso a paso para conquistar los primeros puestos de google bien está hecho en un formato de pdf de verdad aunque también en las plataformas también está para leerlo en los celulares o los equipos móviles verdad en en el formato de pub que tiene tiene 60 páginas este libro ok bueno vamos a ver vamos a comenzar el libro es una guía imprescindible para cualquier persona que quiere mejor su presencia en línea perfecto aquí está la descripción el prólogo y aquí viene el contenido para que ustedes lo vean miren qué es el ceo y por qué es importante por qué y por qué es importante el ceo ejemplos prácticos de ceo cómo funcionan los motores de búsqueda cómo funcionan los algoritmos de clasificación en los motores de los motores de búsqueda miren qué son los motores de búsqueda bueno simplemente por ejemplo google es uno bing verdad de yahoo por ejemplo etcétera todos esos buscadores que que son digamos que son los los principales y todo el resto verdad se ocupan lo que es el ceo verdad ok cómo mejorar el posicionamiento de tu sitio web en los resultados de búsqueda ceo cuáles son los factores clave que influyen en el posicionamiento de un sitio web o blog en los buscadores identificar las palabras claves revela relevantes para tu negocio no solamente las palabras claves sino también las frases claves principalmente cómo utilizar las herramientas de investigación de palabras claves de forma más efectiva cómo crear contenido de alta calidad optimizado para los motores de búsqueda también se forma herramienta para la investigación de palabras claves sea todas las herramientas que normalmente utilizan las empresas a las compañías para poder en este caso este digamos ver la primero el respecto la estadística para para y palabras y frases clave y dicho y todo eso que tiene nichos de mercado etcétera para la en este caso para los blogs y para las a las páginas web y también para las tiendas en línea todo lo que ustedes tengan en línea se utiliza ceo para posicionarnos en los buscadores ya bueno ahora cómo utilizar las palabras clave en su contenido cómo vamos a utilizarlo dentro dentro los artículos que coloquemos sean artículos de para un blog sean artículos de una página web sean digamos por ejemplo descripciones de descripciones de descripciones de productos como en las tiendas en línea etcétera los títulos meta y descripciones optimizados verdad lo que tienen que tener no solamente en las en las páginas sino también dentro del contenido que tengan verdad la estructura de url amigables como la estructura en este caso que lo va a ver digamos y lo va a tomar en cuenta google para posicionar lo mejor contenido de alta calidad y relevancia verdad de ahí ver cuál es el contenido explica sobre el contenido de la calidad de la de calidad y también la relevancia para que google sea lo puede indexar o bien o lo que sea imágenes optimizadas como optimizar las imágenes verdad y colocarles dentro de ellas mismas este texto alternativo y pues todo lo que tenga que ver que tenga con palabras y frases clave para que los indexes de google y los buscadores backlinks de calidad o sea cómo conseguir en este caso link de otras de otras empresas que tengan un buen posicionamiento para que vaya directamente y ayude a en este caso para que puedan levantar la página a mejores posiciones en los buscadores por eso es que a veces cuando no dicen no busca una 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 empresa que se yo digamos palabras por ejemplo hospitales en nicaragua un ejemplo entonces van a aparecer los primeros hospitales o que se yo tiendas en tiendas en nicaragua van a aparecer las las tiendas en las que están más optimizadas que en seo van a estar en la parte de arriba de los buscadores verdad como primera posición según después de una porción etcétera 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 así bajando todo lo que son redes sociales y seo en la cómo utilizar las redes sociales y la parte de lo que es el seo cómo utilizar las herramientas de análisis de cada red social y que apliquen para el posicionamiento web cómo utilizar las citas y las menciones verdad en los sitios después todo lo que son la todas las herramientas de análisis web verdad en este caso como hablan sobre google la analítica verdad send roach a fred polla más 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 tomó mis panel toda esta herramienta que se utilizan como es que normalmente se utilizan y les y la importancia que tiene para para el posicionamiento web para el análisis de cada una de cada una de las de las en este caso de las páginas y así de esa forma vamos a poder digamos este posicionar la mejor porque nos brindan bastante información verdad o sea métricas ahora cuando métricas de la clave de los bolsillos este es un métrico que ahí lo van a ver ustedes en el libro ajustar tu estrategia se o sea cómo ajustar tu estrategia en este caso porque como google y todos los demás buscadores cambian su su digamos su algoritmo entonces tienen que mantenerse actualizado y entonces de esa forma como las empresas tienen que ajustar su sitio web o su blog o su tienda en línea para o sus páginas de aterrizaje verdad o su red su digamos subterred social lo que se yo para que en este caso pueda no pierda digamos en este caso posicionamiento algoritmos de búsqueda en constante evolución verdad lo que es el seo técnico y móvil y cómo utilizarlo también lo mismo el seo local y de voz y cómo utilizarlo casos de éxito real de posicionamiento web y las técnicas que ocuparon verdad o sea estos son los casos todas estas empresas todas estas empresas que se yo por ejemplo a amazon mercadolibre etcétera 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 verdad la coca-cola cualquiera cualquier tipo de web que tenga que esté bien posicionada y cuáles fueron las técnicas que utilizaron para estar en esas posiciones también casos de éxito adicionales y sus técnicas seo entonces esto es prácticamente es un montón de información verdad son 60 páginas pero aquí no vienen prácticamente imágenes más que todo son digamos el contenido valioso que les va a servir a ustedes para poder aplicarlo en su en su en sus páginas web en sus tiendas en línea y en su blog y en sus páginas de aterrizaje en sus redes sociales etcétera etcétera vamos a irnos de un solo de una sola vez verdad a la quiero tengo lo estoy pasando un poquito para rápido pero voy a irme de una sola vez a la vamos a irnos de una sola vez a la página última y ya colocó el aseo desde cero tu paso a paso para conquistar los primeros puestos de google quieres que tu sitio web sea el primero en google este libro te guiará paso a paso para optimizar tu sitio y alcanzar los primeros puestos en los resultados de búsqueda desde los conceptos básicos hasta la estrategia más avanzada descubrirás cómo mejorar tu visibilidad en línea y atraer más tráfico a tu negocio con ejemplos prácticos y consejos fáciles de seguir podrás implementar una estrategia seo exitosa en poco tiempo aumenta tu tráfico orgánico mejora tu reputación en línea y genera más ventas este libro es una guía imprescindible para cualquier persona que quiera mejorar su presencia en línea bueno espero que más o menos lo vean estoy dejando los links de los libros en la descripción del video para que ustedes lo puedan en este caso pues lograr obtenerlo nos vemos en el próximo video y bueno acuérdense siempre si no se han suscrito sus primas y comparten el canal con otras personas y cuiden cuídense mucho cuiden a su familia recuerden que su familia después de Dios es lo más importante y recuerden también que Dios los ama nos vemos en el próximo video hasta pronto